El Comité del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 05 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón organizó este festival en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Tanto estudiantes de primaria como secundaria se presentaron en diferentes disciplinas artísticas. El baile folclórico, el canto, tocar instrumentos y hasta obras de teatro engalanaron las instalaciones del Colegio Técnico. El supervisor del Circuito 05, Aurelio Noguera Valverde, dijo que este es un evento calendarizado. Ya han pasado varias etapas y esta es la circuital. El arte es importante para que los estudiantes muestren sus técnicas y habilidades, además de salirse un poco del estudio riguroso. Todas las regiones del país, en todo el país, estamos en la etapa circuital, ya han pasado las etapas institucionales. La importancia de este evento es que parte de la educación y la formación integral del estudiante, estos son espacios para que el estudiante crezca en otras áreas, no solo en la académica, sino a través del arte, puede demostrar todo lo que es capaz de hacer en baile, en folclor, en cuento, en pintura. Es un festival de arte donde el estudiante expone todas sus habilidades. La preparación de este festival es un trabajo de mucho tiempo por parte de directivos y estudiantes. Lo importante es que sea de calidad y este año lo diferente es que secundaria y primaria se realizaron en un solo evento de un único día para celebrar. A veces cuesta, este año intentamos hacer algo diferente que fue hacer todo el evento secundaria y primaria en un solo evento. En otros momentos hemos hecho un día para primaria, otro día para secundaria. En este caso metimos todo, eso es una fiesta. Conjuntamos todo, todo y usted puede lograr ver que aquí lo que es una fiesta en todo el colegio, hay casi el 100% de las instituciones del circuito participando, que es un récord para nosotros. El coordinador de este festival, Juan Durán Cubillo, agradece el gran esfuerzo para que 28 instituciones participaran en este y que se unieran 639 inscritas en las distintas modalidades. Y gracias al esfuerzo que hemos seguido haciendo a través de los meses, hemos logrado que 28 de las instituciones participen y que tengamos 639 personas inscritas en las diferentes modalidades, que en este caso tenemos más de 40, en las cuales los chicos se desenvuelven, tanto individual como grupalmente. Este año se logró una inversión adicional por parte del Ministerio de Educación Pública para cubrir gastos básicos. El Circuito 05 está conformado por instituciones como la Escuela de Chimirol, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, Liceo Canaán, La Hermosa, Miraflores, Fernando Valverde y Peñas Blancas, entre otros, para un total de 29 instituciones educativas. Oye a lo lejos, una guitarra.